Fui la otra mañana a comprarme guantes en una lujosa y fina guantería Vino el pepeciente, asomó y galante y sirvió de al punto lo que yo quería Al ir yo a probarme, me dijo el mancedo, déjeme señora, yo se lo pondré Y un tanto azarado, empezó a meterlo y al verle nervioso, así le exclamé Poco a poco, por favor, y apretando sin cesar Con dulzura y sin temor, que no puedes lastimar Sigue, sigue, aprieta así Un poquito anda vida, un poco más Que ya no, no, falta poco Ay, guarda, guarda, ¿qué ya está? Cuando me marchaba, vino una pareja En viaje de novios, vino aquí a esta villa Él muy sofocado, ella muy inquieta Él hizo un guante, piel de cabritilla Y él todo nervioso y precipitado A ponerle el guante, la quiso ayudar Mas mostróse torpe en su pavetida Y ella dando un grito, tuvo que esclamar Ay, poco a poco, por favor Bueno, y apretando sin cesar Con dulzura y sin cesar Con dulzura y sin cesar Se me puede lastimar Sigue, 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 aprieta así Un poquito, ay, 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 un poquito más Que ya noto, que falta poco Falta 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 Fala Fin a estar Que ya noto Ay, 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 ay fiscal No ¡Gracias!